Bueno señores, el talento hispano sigue dejando muy en alto nuestro nombre en la industria cinematográfica mundial. Y hoy está con nosotros una de mis favoritas en primicia, Bárbara Mori, quien protagoniza la película Kites, donde el amor no tiene ataduras. Bienvenida, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bárbara, ¿te dicen algún apodo? En algún momento te dijeron Barbie... La Mori. La Mori. La Mori. La Mori, la Mori mío. Bueno, en esta película hay mucha acción, humor, algunas escenas un poquito tórridas, como diríamos. ¿Cómo te sentiste trabajar en una producción de Bollywood? Pues la verdad muy contenta, una oportunidad que realmente, o sea, como que siempre piensas en Hollywood y tal, pero nunca piensas en Bollywood. Y la verdad es que allá hacen mil películas al año, incluso más que en Hollywood. Entonces es una industria impresionante. Impresionante. Además, las películas, bueno, tienen una cultura de bailes y cosas raras, pero que también al mismo tiempo es algo diferente y fascinante. Así lo es. Pues ahí estamos viendo parte de las escenas. Espectacular, de verdad, que se ve esa escena. Bárbara, Mori, Bajo el Agua. Lo que nos encantó es que hablas en español con un poquitito de inglés. ¿Qué es? ¿Aprendiste algo de hindi? Mira, es una historia de amor entre una mexicana y un hindú. Y entre dos personas que no hablan el mismo idioma y se enamoran, ¿no? Que en el amor no hay barreras, ¿no? Dicen que el amor es el idioma universal. Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, mi personaje es Natasha, que es una chava mexicana que se va a vivir a Las Vegas. Tiene una familia como grande, entonces va por dinero, ¿no? Y entra en esta familia, conoce un chavo que tiene toda la lana, lo trata de conquistar y ahí se encuentra con el amor de su vida y con el amor de verdad. Entre decidir como entre el dinero y el amor y decide escoger el amor y luchar por él, ¿no? Es una historia de amor desgarrador, así como tipo Romeo y Julieta, pero como actual y con un chorro de acción. ¿Y cómo la ves comparándola con Slumdog Millionaire, la que llegó hasta el punto de llevarse el Oscar? ¿Tú crees que esta película tenga el potencial, las posibilidades de al menos ser nominada como para un premio tan importante? Pues estaría padrísimo. Mira, lo padre de esta peli, The Kites, es que tiene un mix ahí entre Bollywood, México, Bollywood. O sea, está padrísimo, tiene mucha acción, tiene varios géneros. Jamás se me hubiese pasado a mí por la mente. Sí, no, la verdad es que, bueno, Rakesh Roshan es el productor de la película y Anurag Basu es el escritor y el director de la película. Y ellos tuvieron la idea de meter a esta... originalmente era española el personaje y bueno, me encontraron a mí y me enamoré de la historia de John, que es maravilloso. Y bueno, pues tuve la fortuna de participar en esta peli. Qué bueno, qué bueno. De verdad que ustedes no se la pueden perder. Aparte de la película, ¿qué estás haciendo? Se estrena, se estrena el 21 de mayo en Miami, en la India, en Londres y así, para que no se la vayan a perder. Tengo varios proyectos. Bueno, me voy ahorita a Venezuela a filmar una película... Juan Carlos Mata, Juan Carlos Huesolos, que es un excelente director venezolano, así es. Exactamente. Me voy a filmar esta película que se llama La mujer del coronel y estoy muy contenta. Voy a interpretar una heroína venezolana en la época de Bolívar de 1814. Estoy muy nerviosa, pero contenta porque es un proyecto precioso. Qué bueno. Es una historia muy linda. ¿Piensas volver a las telenovelas? Pues mira, tengo... Abrí una compañía productora en México, donde tenemos muchas ganas de hacer algo para televisión. Yo creo que novela no por el momento, pero tenemos una serie que estamos desarrollando que yo quiero actuar. Estamos ahorita en pláticas con varias televisoras para ver con quién lo hacemos. Es un proyecto padrísimo. Qué bueno. También vamos a producir una obra de teatro. Tenemos varias cositas ahí. ¿Y tú piensas que ahora mirándote así, lo que hicieron de desistir a los productores, de utilizar a otra persona, de utilizarte a ti? Porque tú y el muchacho que están juntos en la película, los dos, tienen más o menos la misma complexión, los ojos. ¿Tú crees que eso influyó? Pues yo creo que sí. Mi mirada es un poco intimidante. Yo creo que los llegué a intimidar. No es intimidante, es espectacular. Es espectacular. Tengo que hacerte una pregunta porque me la hicieron a través del Twitter y tiene que ver con cuál es tu cuenta de Twitter. Todo el mundo me dice, tiene Twitter, ¿cuál es su Twitter? Para que se lo diga a toda la gente que está aquí. Sí, sí, por favor escríbanme, arroba delamori. Arroba delamori. Delamori. Perfecto. ¿Cómo está tu hijo, por cierto? Bien, hermoso, creciendo. Le mando un besito. Está precioso, cada día más lindo. ¿Y quiere dedicarse también a las artes? Sí, fíjate que la primera película que produje con José María, con la compañía Celeste Films, es una película de acción que se llama Vienes en Contra, donde sale de mi hijo. Y actuó por primera vez y le gustó mucho. Entonces, igual y más adelante lo metemos en Twitter. Te tengo una última pregunta rapidito. Llega el Mundial de Sudáfrica 2010, el Mundial que pueden ver a través de Univision. En tu caso va a ser bien difícil. ¿A quién le vas? ¿México? ¿Uruguay? A México. A México. ¡Mira! ¡Qué bueno! Ahí estás, la confesamos aquí en Distrito América. Gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Otro besito. Dios te bendiga todo el éxito del mundo. Te queremos mucho. Gracias, gracias por todo. No se pierdan Kites, se estrenó el 21 de mayo.